Hola, ahora vamos a hacer un problema de química de psicometría. Partimos de 10 gramos de un mineral que contiene un 60% de zinc y reacciona con una disolución de ácido sulfúrico para dar el sulfato y sale desprendido hidrógeno. Esa disolución de sulfúrico partimos de 20 mililitros, las características son que tiene una densidad igual a 1,823 gramos por mililitros y está a un porcentaje del 98,6%. Por lo pronto para empezar a trabajar no haría falta apuntar los datos de las masas atómicas del zinc, del ácido sulfúrico y del sulfato ZNSO4. La del zinc es 65,4 gramos por mol, la del ácido sulfúrico es 98 gramos por mol y la del sulfato ZNSO4 es 161,4 gramos por mol. Después no harán otras faltas, otras constantes, después las copiamos. Me preguntan, ¿ah, haya los gramos de sulfato que se obtienen o que se producen? Primero tenemos que ver cuál de los dos reactivos es el limitante, luego vamos a ver si fuera el zinc o si fuera el ácido. Primero partimos de los 10 gramos del mineral, ¿vale? Sabemos que en esos 10 gramos de mineral están al 100%, ¿vale? 100 gramos de mineral, donde 60 son de zinc, gramos de zinc. Y para pasarla a moles, sabemos que 65,4 gramos hay en un mol de zinc, ¿vale? Luego ya hemos hallado los moles de zinc, que salen 0,092 moles de ZN, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo ahora con el ácido sulfúrico. Partimos en este caso de los 20 mililitros. 20 mililitros del H2SO4 por, como la densidad es 1,8 gramos por mililitro, pues ponémoslo aquí, que en un mililitro del ácido sulfúrico tenemos 1,823 gramos del ácido sulfúrico, ¿vale? Por, como sabemos que están en un porcentaje al 98%, pues ponemos que en 100 gramos del ácido sulfúrico están 98,6 gramos, que serán puros, ¿vale? Por, y ahora esos gramos los pasamos a moles, por 98 gramos de ácido sulfúrico que hay en un mol de ácido sulfúrico, ¿vale? Y esos datos salen, al multiplicarlo todo, 0,37 moles de H2SO4. Bien, como 0,092 moles es menor que 0,37 moles, pues entonces esta cantidad de reactivos se gastará antes. Luego este será el reactivo limitante, que será el zinc. Hemos hallado los moles de zinc, que es el reactivo limitante, que hemos dicho que eran 0,092 moles, ¿vale? Pues con esto vamos a proceder a hacer el apartado A del problema. Apartado A, ¿qué me están preguntando? Los gramos de el sulfato de zinc, ¿de acuerdo? Vale, vamos a partir del reactivo limitante de los 0,092 moles de zinc. Y estequiométricamente se cumple que un mol de zinc reacciona con un mol de la sal, del sulfato de zinc. Luego sabemos que en un mol de zinc reacciona con un mol de sulfato. Y también sabemos que en un mol de sulfato, bueno, ZNSO4, se ve bien, ¿hay cuántos gramos? Pues hay 161,4 gramos, ¿vale? Pues como siempre, mol de zinc, mol de zinc, de sulfato con sulfato y nos quedan gramos del sulfato. Y eso sale 14,85 gramos del sulfato de zinc, ¿de acuerdo? Bien, ese sería el apartado A. Apartado B, me preguntan, ¿cuál es el volumen de hidrógeno obtenido? Siempre que nos pregunten el volumen de un gas obtenido, tendremos que hallar primero el número de moles del gas, ¿vale? En este caso, si nos vamos a la reacción, que también estaba ajustada, por cada mol de zinc obtenemos un mol de sulfato y también uno de hidrógeno, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vemos que los moles de zinc, que eran 0,092, serán exactamente los mismos que los moles de nitrógeno, ¿vale? Un mol de zinc por un mol de zinc, reaccionan con un mol de hidrógeno, ¿vale? Y queda que 0,092 moles de hidrógeno, que antes he dicho nitrógeno, creo. ¿De acuerdo? Pues esos moles, vamos a hallar ahora el volumen. ¿Cómo? Utilizando la ley de los gases, P por U igual a NRT, ¿vale? Las condiciones del apartado B no las he dicho, pero nos decían que era a 25 grados centígrados y a una presión de 740 milímetros de mercurio, ¿vale? Vamos a apuntar aquí datos, la constante R, que es 0,082, ¿en qué unidades? Amósfera al litro partido mol Kelvin, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a utilizar la ley de los gases y vamos a despejar el volumen. Luego el volumen de hidrógeno será igual, NRT partido por la presión, N, vamos a copiarlo, partido por la presión. ¿Cuál es el número de moles? Pues igual 0,092 por 0,082, que es la constante R, la temperatura que son 25 centígrados más 273, porque lo tenemos que poner en Kelvin, sale 298, partido por la presión. Está en milímetros de mercurio, acordaros que hay que pasarlo a atmósfera, 740 milímetros de mercurio, partido por 760 milímetros de mercurio que hay en una atmósfera, y ya nos dará el volumen de hidrógeno. Y ese volumen sale 2,27 litros de hidrógeno, ¿vale? Bien, seguimos con el segundo problema de química. En el apartado A y en el apartado B hemos hallado los gramos de sulfato y los litros de hidrógeno. En el apartado C nos dice que repitamos los cálculos tanto del apartado A como del apartado B, pero sabiendo que ha habido un rendimiento del 75%, ¿vale? Bueno, pues si sabemos que el rendimiento es del 75% y nosotros hayamos obtenido estos gramos teóricos de sulfato de zinc, ¿vale? Pues en 100 gramos teóricos, 100 gramos teóricos, ¿cuántos gramos tendremos reales? 75 gramos reales, ¿vale? Y eso nos sale 11,14 gramos del sulfato de zinc, ya con el 75% de la reacción. ¿Y qué le pasaría a los litros? Pues de los 2,27 litros de hidrógeno que hemos obtenido, ¿vale? Teóricamente, pues tendremos que si el 75% del rendimiento, pues por cada 100 gramos teórico tendremos 75 gramos reales, ¿vale? Y eso sale 1,7 litros de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y hemos terminado el problema. Espero que os hayáis enterado.